¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Ahora que Sebastián Yatra regresó a México para continuar con su gira, el cantante fue abordado por los reporteros y cuestionado acerca de la llegada de Índigo y sobre el lamentable fallecimiento del bebé de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Por eso hoy te presentamos, Sebastián Yatra le manda mensaje a Índigo. A pesar de estar soltero, en diversas ocasiones Sebastián Yatra ha expresado sus deseos por en un futuro convertirse en padre. Me encantaría ser padre, eso va a ser muy lindo en todos los sentidos, confesó Yatra durante una entrevista con People en Español. De hecho, durante dicha entrevista confesó que todos los errores que ha cometido con el pasar de los años lo preparan para ser una mejor persona y en un futuro formar una familia. Todos los tropiezos que he tenido y todos los errores, cualquier cosa que me ha pasado ha sido por algo. No creo que solo se trate de darme consejos para tener el mayor éxito profesional. Las cosas que han sucedido es para también crecer en lo personal, para tener una vida rica en todos los aspectos, en lo personal, lo familiar, apuntarle para tener una familia algún día, declaró Yatra. Sin embargo, fue su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde el intérprete de Quererte Bonito bromeó al decir que muy pronto se convertiría en padre. Claro, voy a ser papá, no mentira, ¿te imaginas? Dijo entre risas Yatra. Pero hablando de bebés, Sebastián le quiso enviar un mensaje a Camilo y a Valuna tras haber recibido a Indigo, a quien le deseó la mayor felicidad. Los quiero mucho, a él y a Valuna. Que Dios se la cuide siempre y que la llene de alegría y felicidad en su corazón, declaró Yatra. Aunque otra persona en dar a luz recientemente fue Georgina Rodríguez. Pero desafortunadamente, el varoncito no pudo sobrevivir. De hecho, la agridulce noticia la compartió la modelo junto a Cristiano Ronaldo, confesando que en medio de su gran dolor sienten una gran felicidad por la llegada de su bebita. Es por eso que Yatra también fue cuestionada al respecto, admitiendo lo triste que fue para él saber del deceso del bebé. Me partió el corazón leer esa noticia, de algo que pasa mucho, pues en ese momento del parto no hay mucho que decir sobre eso. Me rompe el corazón, expresó Sebastián. Aunque esperemos que en unos cuantos años Sebastián nos pueda dar detalles acerca de su paternidad. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.